Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a gozar Voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la cepilla ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si hacías la vida hay que vivirla? Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida Voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? La, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¡Mi gente! ¡Opa! Voy a soñar de ti, voy a bailar ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? ¿Pa' qué sufrir? Empieza a soñar, a reír ¡Opa! 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 Siente y baila y goza Que la vida es una sola ¡Opa! 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 Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la